Hasta la cabecera de la comarca del Alto Maestrazgo nos hemos trasladado para mostrarles la gastronomía y riqueza de Cantavieja y Tronchón. Compartir esto con estas vistas, con esta zona tan bonita que tenemos. Nos acercaremos a su repostería, descubriremos los secretos de la ternera del Maestrazgo. ¡Hostia, qué bacala! ¿Ves? ¡Qué señora! Y nos troncharemos de risa probando el famoso queso. El próximo lunes, pegaditos al televisor en Aragón TV.